Muy buenas noches a toda esa gente Sediente de verdad con un televisor enfrente Pero hacerlo diferente es lo que me tiene al mando Unos telenoticias yo te las iré rapeando Y esta es mi introducción espero lo encuentre lógico Recuerde mi cara y mi nombre yo soy Nómico Tengo la oportunidad de llevarlo bien profundo Por toda la actualidad de lo que pasa en el mundo Hoy en día para mi es un placer presentar un especial del discurso de Leonel Ya que es el tema que a todos nos enjaula les presento a Melaza y a JJ de Aura Muy buenas noches queridos televidentes Vengo esta noche a darle algo diferente Donde si estas atento te puedes comunicar Usando el hashtag de noticias en lab Yo estoy muy complacido de compartir lo que pasa Junto a estos hermanos yo soy David la Melaza Y hoy nos toca hablar de lo que más suena Esperando que se informe pase una noche a Mel Y vámonos por parte con el programa en función Si aprobaron la reforma a la constitución En la primera lectura con 21 votos a favor Le dan paso a que sea posible la reelección Ahora mismo lo que está en la lista es el lío que hay entre los leonelistas Donde hay algunos que no quieren pisar fino y están en contra de reelegir a Danilo Manifestamos nuestro desacuerdo Nuestro desacuerdo con cualquier iniciativa, proceso o diligencia Tendente a modificar Tendente a modificar Ese sería un ejemplo hermosísimo de democracia directa El texto constitucional vigente Esto apenas está que empieza Y a nosotros aún nos gusta más pelear que carajo, que carajo Como nunca antes se ha visto en la historia nacional Yo no entiendo el bulto que tienen ¿Qué lo qué? ¿Cuál es el force con la gente de Leonel? Lo que sucede en este caso y se comenta en las esquinas Es que le quieren hacer coca a Danilo Medina Ya que algo está haciendo aparentemente Y los que están con Leonel no quieren que sea presidente Para mí es más sencillo ¿Cómo va ese juego? Los leonelistas tienen hambre y quieren volver al medio Pues están tan ansiosos que son casi agresivos Pues Danilo tiene al pueblo y yo solo el partido Creo que hay una crisis planteada, muy fuerte, en el partido Que no lo va a llevar a división Pero que tenemos que solucionar Porque va a llegar el fin de año y no va a mantener candidato Perfecto, entiendo que lo analicen Lo que yo quiero saber, que es lo que Leonel dice Él lo que no quiere es que se arme un abuso Y para defenderse dio tremendo discurso Donde reiteró que dio Villas y Castillas Él lo que está desesperado porque quiere volver a la silla De esa manera, nuestro partido de la liberación dominicana Estaría a la altura de las grandes expectativas nacionales No es que se ponga en dudas la palabra O las sanas intenciones de los senadores Que han formulado la propuesta de reforma constitucional Como puede apreciarse, lo que sugiero es simple No persigo cargo opuesto a alguno Solo invoco que se respete la constitución Lo bueno de esto y con lo que concuerdo Es que los leonelistas llegaron a un acuerdo Porque entre ellos mismos hablaban de sanción Y básicamente negociaron la reelección El pueblo dominicano estaba esperando esta unidad del partido Porque afecta el sistema de partido y afecta la democracia Se cedieron varias partes Se reconocieron errores de varias partes Y llegamos a la unificación de criterios ¿Cuál es la necesidad que tienen en realidad Si queremos cara nueva en la política nacional? Es salir del comisorismo, pues lo mismo atrasa Siga Noticias en Rap y opine desde su casa